Música Habría que preguntarse tantas cosas en esta vida Habría que preguntarse Habría que preguntarse Cuanto tiempo debe de pasar Para que llegues de verdad A saber vivir la vida Habría que preguntarse Cuantos malos momentos a pasar Antes de llegar a comprender Cómo se debe vivir la vida Habría que preguntarse Cuántas horas de sueño perdiste Para al final darte cuenta Cuán inútil es soñar en la vida Habría que preguntarse Si a pesar de tantas dudas Todas las horas oscuras Terminan cuando maduras en la vida Habría que preguntarse Habría que preguntarse Cuanto te debe ocurrir Para que aprendas al fin Y llegues a levantarte En esta vida Habría que preguntarse Habría que preguntarse Cuántas horas de sueño perdiste Para al final darte cuenta Cuán inútil es soñar En la vida En la vida